muy buenas a todos tengan ustedes este va a ser un en vivo totalmente diferente bienvenidos a este en vivo vamos a hacer un en vivo remoto me presento soy Eli Bills soy el manager editor productor de soy misterio siempre soy la cara que aparece detrás de pues detrás de cámaras no siempre estoy hablando siempre estoy contándoles que a dónde meternos siempre les estoy diciendo este lo que está saliendo lo que está apareciendo soy el que lee sus mensajes y pues en el día de hoy vamos a hacer un en vivo totalmente diferente en estos momentos pues SAET está en fundación y está visitando está visitando el monumento de los niños de Ciénaga ustedes saben que unos niños de Ciénaga en el año 2014 cuando en ese trágico accidente se tomaron 33 niños y un adulto 25 personas resultaron heridas vamos a invitarlos a todos a que den sus estrellas ya gracias a Dios para la gloria de Dios ya tenemos activadas nuestras estrellas y pues ahí está pues nuestra estrella principal que es SAET Checho no pudo estar y pero bueno una de nuestras estrellas está aquí conectado SAET hola a todos los seguidores de soy misterio SMR bueno hoy estamos haciendo algo totalmente diferente el IT Corrijos no fue en Ciénaga fue en las fundación perdón Magdalena así es fueron 34 niños quienes perdieron la vida en este lugar por una maniobra que realizó el conductor del vehículo y que ocasionó la desafortunada tragedia de la pérdida de 34 angelitos Eli cuántas personas conectadas bueno tenemos 11 personas conectadas si tenemos 7 7 personas conectadas y bueno o sea este corrido ahí fueron fueron 34 personas de 33 niños y un adulto que fallecieron así es esas personas fallecen Eli pues a través de esa maniobra que hizo el conductor el pastor estuvo también preso él también falleció a los años que le dio COVID hace poco murió de COVID y bueno ¿qué les puedo decir? aquí están el homenaje que le hizo la alcaldía del municipio de fundación con su alcaldesa en ese entonces la señora la doctora creo que era y bueno se me pasa el nombre ahora mismo pero bueno Eli quedan muchas dudas quedan muchas inquietudes quedan muchas muchas cosas al aire por esto que sucedió hoy no vengo a interrumpir el descanso de estos niños porque como todos saben los niños son ángeles de Dios todos los niños son unos ángeles de Dios así es son unas almas puras entonces bueno queda como en ese en ese interrogante ¿qué pasó? ¿por qué Dios permitió que ocurriera esto? ¿por qué permitió bueno tantas cosas Eli que bueno que uno no no podemos decir ni todo reclamárselo a Dios cabe recalcar que todos estos niños pertenecían a una congregación que era la iglesia pentecostal unida de Colombia entonces uno dice los niños asisten a una iglesia los padres asisten a una iglesia ¿qué pasó? hubo una inigligencia por parte de de no sé la junta que que organizó todo este tema eh no hicieron una logística una logística previa ¿para qué? para que hombre verificar si el vehículo el vehículo Eli en las investigaciones arroba que no tenía SOAD no contaba con la mecánica o sea es un vehículo que ¿sabes? te espera un minuto espera un minuto eh bueno queremos mandarle un saludo a Antec Novel Trans porque nos envió 30 estrellas eh a todos los que quieran enviar estrellas pueden enviar estrellas eh muchas veces pues son gratis entonces aprovechen y envíennos estrellas porque gracias a estas estrellas que ya las activamos podemos estar viajando y moviéndonos hacia lugares diferentes como lo estamos haciendo en el día de hoy entonces queremos mandarle un saludo a Antec Novel Trans que nos envía 30 estrellas continúa Sae Antec Novel Trans es un seguidor muy fiel de la ciudad de Medellín así es saludo para ellos saludo para todas esas personas que están conectadas hoy eh con nosotros que están muy activos todas esas personas eh gracias gracias mil y mil gracias quiero hacerles un pequeño paneo Eli este estos este este homenaje eh se lo hacen sus padres eh hicieron todo este tema llegan acá le están las flores es es un lugar muy muy bonito es un lugar muy bonito que bueno desafortunadamente pues pasó lo que pasó pero bueno hay que darle mucho consuelo a esos padres que perdieron a sus hijos hay que decirle a su a su familia que hombre eh soy misterio SMR no está aquí en fundación hoy pues buscando fama simplemente queremos que el mundo entero que hay que hay muchas personas que en el mundo entero no saben la trágica eh eh suceso que sucedió en ese lugar ahora no todo es misterio Eli no todo es paranormal simplemente es hay que enseñarle a la gente la verdad hay que decirle a la gente que estos angelitos que estos angelitos que perdieron la vida acá pues yo digo en lo espiritual ya están con nuestro señor jesucristo en ese edén en ese lugar precioso ellos ya están descansando mucho antes que nosotros yo no sé si ya nosotros estamos eh todavía estamos en este lugar terrenal pero algunos estaremos allá allá con dios algunos no estaremos esos son designios de dios solamente cuéntanos eh eso pasó en el 2014 creo que fue el 18 de mayo 2014 cuando estos niños fue un domingo se dirigían a la iglesia el pastor iban como 60 y pico de personas ellos iban para ir a un retiro iban a hacer como como un retiro a otro lugar a una presentación iban 60 y pico de personas el conductor se baja y para hacer una una estaba echándole gasolina al carro también al bus y ellos una maniobra para encender el bus y ahí fue donde se encendió todo cabe resaltar varias cosas a él la primera este bus no tenía ni tecnomecánica ni aseguradora la segunda iba con sobrecupo iba con sobrecupo este bus y la tercera el conductor dice que sale a buscar agua para apagar ese incendio y no regresó exacto el tipo se fue a buscar agua y no regresó y cuentan unas personas que ahí se veían los niños revoloteando dentro del bus todo esto mucha gente se pudo escapar se escaparon 25 terminaron con heridas quemaduras graves 25 personas se salvaron pero desafortunadamente 34 personas pierden la vida 33 niños y un adulto pierden la vida el conductor es encontrado culpable por homicidio culposo le ponen una una medida cautela le ponen a pagar 10 años de cárcel y lo mismo el pastor 10 años de cárcel el pastor sale por buena conducta y cuando llega el COVID pues muere el pastor y el conductor le dieron una libertad como condicional una libertad por unos días y el tipo se vuela para Bogotá y en Bogotá lo recapturan y lo vuelven a meter pues a la cárcel eso es lo que más que todo pudimos indagar sobre esto y pues obviamente del 2014 todavía tenemos recuerdos ya que esto le dio no solamente la vuelta a Colombia sino también la vuelta al mundo y es uno de los accidentes más trágicos y recordados porque recordemos que en Bogotá hubo uno con unos niños era como un bus que transportaba niños de un bus escolar y hubo otro también no recuerdo dónde pero este ha sido el más grave de todos bueno otra cosa que se nos escapaba era que cuando el vehículo estaba en este lugar precisamente en ese lugar vendían combustible ilegal o sea el vehículo estaba maqueando como unas pimpinas de combustible que pasó que como hubo derramamiento de ese tipo del combustible el conductor el vehículo no lo encendía comenzó a hacer una maniobra y fue cuando hizo una chispa y de repente ¡pum! el vehículo arde en llamas otra cosa otra cosa que también tenemos que resaltar o recalcar fue que hubo acá en el municipio de fundación en ese entonces no contaba con una máquina de bomberos adecuada para este tipo de eventos o sea estaban super atrasados en Santa Marta la estación de bomberos de Santa Marta tiene como 30 máquinas allá parqueadas y no fueron capaces o no han sido capaces de donar una máquina o no habían sido en ese entonces pues porque ya pasó el sucedo y ahí sí abrimos los ojos y comenzamos a mirar qué necesidades tenemos en el cuerpo de bomberos de acá de fundación y pasó esto no hubo quien respondiera ¿por qué? porque las máquinas de bomberos que en ese entonces no estaban funcionando no estaban operativas entonces vaya qué cosas ¿no? y mira lo que pasó Eli no sé si no sé si tú que me recomiendas tú que eres mi manager para los que no saben Eli Bills el que está detrás de cámara encima mío él es mi manager él a él lo consiguen en las redes sociales como Eli Bills él es mi manager bueno no sé podría tú me recomendarás tú dirás si puedo decir los nombres de los niños porque aquí en el monumento están escritos todos los nombres de los niños perdón discúlpame otra vez decir los nombres de los niños y acá están en el monumento bueno igual eso fue noticia nacional lo podemos hacer porque yo investigué y estaban todos los nombres de los niños en una lista así que no creo que haya problemas con eso bueno vamos a hacer algo mira vamos a hacerlo así de esta manera para que las personas vean ahí están todos los nombres de los niños ahí están todos los nombres de los niños sí es doloroso también hay una lista de todos los nombres de los niños que no es doloroso es doloroso más que todo la cara de los niños pero podemos mostrar los nombres exacto ahí están todos porque nosotros tenemos hijos tenemos nietos y bueno y o sea perder perder un ser querido de esta manera tan trágica pues es siempre un poco siempre es un poco sí así es pues así es es increíble a este lugar llega mucha gente mucho turista ellos llegan acá a esto a tomarse fotos a llegar a a mirar qué pasa en este lugar vamos a tratar de hablar con alguien para ver si nos permite una entrevista no sé si nos permite una entrevista fueron antecno fueron 33 niños y un adulto o sea 34 personas perecieron en ese ese trágico accidente así es el ibis bueno el ibis aquí tengo una turista aquí tengo una turista que no es de la ciudad de aquí de fundación perdón pero bueno qué nos querías decir o sea qué nos puedes decir de este acontecimiento que pasó aquí en fundación qué nos puede decir que es muy triste lo que pasó triste es cierto doloroso claro doloroso para las familias los que perdieron lo que yo lo vi por la televisión esto y ahora ya lo estoy viendo en realidad aquí ok aquí tenemos otra persona que dice que él vio esta noticia por televisión y hombre está aquí y se vino a ver este lugar como en vivo en presencia ¿cómo es su nombre? Olmedo Jurado Olmedo Jurado estamos en la ciudad de fundación el municipio de fundación nosotros somos soy misterio SMR somos una página en redes sociales nos consigues como soy misterio SMR y este en vivo va a quedar ahí montado va a quedar grabado para toda la vida esas personas vienen a este lugar vienen a este lugar a mirar a mirar a mirar en vivo con todo gusto gracias a ustedes a mirar porque lo vieron por las noticias como lo dijeron ellos lo vimos por las noticias vimos esta tragedia y quisimos ver quisimos venir a ver este lugar este monumento ¿cómo se diría? como como vivir es que este lugar Eli a pesar que ojo hubo una tragedia pero yo digo que es por el tema de ir a la puerta de sol que tengo detrás así es ahí está escondiéndose el centro queremos presentarles personas que están conectadas que recuerdan lo que recuerdan de este evento escríbanlo en los comentarios de qué se acuerdan cómo se sintieron no sé algunos de los de las personas que partieron de otro mundo eran sus familiares permiten comenten todo lo que puedan comentar sobre lo que recuerdan de este trágico accidente los que están conectados de acuerdo yo personalmente pues me acuerdo creo que estaba viajando estaba para los lados de creo que fue creo que estaba para los lados de Bogotá cuando pasó este incidente y me enteró en las noticias y fue para mí impactante obviamente porque yo soy magdalenense o sea soy samario pero soy magdalenense y lo que sucede en el departamento del magdalena pues en estos casos a mí me afecta y más que eran niños ángeles entonces es algo como que uno dice wow wow como como o quién permite esto sería como la pregunta quién permite esto mira saed pregunta antecno beltranz quiero preguntar cómo le respondieron a las familias con este suceso tú tienes alguna idea de eso cómo le respondieron a esta familia hasta donde tengo entendido pues la la alcaldesa en su momento ya te voy a decir quién era el nombre de la alcaldesa exactamente la alcaldesa era la doctora Luz Estela Durán Manjarrés en su momento pues le brindó ayuda a los familiares ayuda ayuda económica no mucho porque te recuerdo que fundación no es no es una ciudad es simplemente un municipio que carece de recursos pero estuvo muy pendiente muy pendiente la doctora porque tuve la oportunidad de conocerla y de charlar ese tema con ella y ella me dice que sí hubieron ayudas hubo ayuda perdón de ayuda con comida pues con ayuda de lo de lo de lo mortorio de de ayuda psicológica para los familiares porque esto no es fácil importante esto no es fácil otra cosa y un dato muy un dato muy importante que también se me escapaba es acá en fundación hay un cementerio donde ese cementerio apenas lo estaban adecuando y demás y los primeros los primeros que se pueden decir pues que habitaron o que o que o los cuerpos sin alma que estuvieron en ese sitio fueron la de estos angelitos y la del adulto ellos fueron los primeros que ingresaron al cementerio nuevo fueron los primeros que ingresaron al cementerio nuevo desafortunadamente pero bueno Antonio Arisa Leal dice todo muy triste ese día estaba en Ciénaga Magdalena y Antonio Leal dice la pregunta que se hace uno que hacían todos esos niños solos en un bus no ellos no estaban solos ellos no estaban solos ellos estaban con los líderes de la iglesia con los pastores con algunos de sus familiares que se bajaron del vehículo los dejan a ellos ahí montados y como el vehículo arde en llamas en la parte delantera que es donde estaba el motor que era por donde estaba la salida muchos niños se salvaron o hay personas que se salvaron porque salieron por las ventanas otras personas quedaron atrapadas de pronto la misma reacción unos pisoteaban a los otros unos quedaron debajo es que el vehículo el IVIL tenía sobrecupo sobrecupo y desafortunadamente esa congregación permitió que esto pasara créeme que si yo hago un paseo con mi familia y yo veo que puedo poner en riesgo a mis seres queridos porque voy con sobrecupo porque oye en las estaciones de servicio a uno le recomiendan que se baje del vehículo cuando están tanqueando en algunas creo que después de este suceso en muchas comenzaron a aplicar esa estrategia pero ya se olvidó se olvidó que hay que bajar entonces las cosas pasan se olvidan y soy misterio de CMR hoy se encuentra desde fundación recordándole que 34 angelitos perdieron la vida por una inegligencia dice Antecno Beltrán ¿cuál fue la razón que se incendiara? bueno repítelo vamos a volverlo a repetir resulta y pasa que en este lugar donde estamos acá en este lugar acá este es el lugar donde donde estamos nosotros acá en este lugar vendían combustible ilegal en Pimpinas ¿dónde queda este lugar? hombre este lugar queda saliendo saliendo de fundación saliendo de fundación hacia Valledupar esta es la vía saliendo de fundación hacia Valledupar a las afueras de fundación entonces ¿qué pasa? que aquí vendían combustible ilegal que es ahí acá ahí se parqueaban a vender Pimpinas como anteriormente se vendían mucho las Pimpinas de la Pimpina venezolana exacto el conductor apagó el vehículo para hacer el procedimiento bueno hizo algo bueno apagó el vehículo pero ¿qué pasó? que el vehículo luego que lo apaga no le encendió entonces con un tetero que le llaman así como un teterito o algo un potecito destapa el motor desde la parte adentro del vehículo le echa combustible al carburador para que éste prendiera rápidamente y le dio inicio y al dar inicio o estarte al encender el vehículo ese combustible que le había echado roció el motor cayó cerca al 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 motor de arranque y es cuando la chispa al hacer el inicio del vehículo activa el combustible y asimismo se prendió el vehículo ¿por qué? porque es que el vehículo logra prender y al prender el vehículo al estar encendido el vehículo obviamente tiene una bomba que es la que la que le inyecta el combustible al vehículo y esa bomba comenzó gasolina 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 y el vehículo arde en llamas los niños estaban dentro la única salida que tiene el vehículo que es la de la parte delantera que es por donde ingresan y salen ese lugar fue donde inicia el foco del incendio ahí inició el incendio en ese lugar entonces ¿cómo iban a salir por ahí? las ventanas eran muy viejas tocó romperlas pero los vidrios de los vehículos como todo el mundo sabe son unos unos vidrios de seguridad que son unos vidrios muy fuertes para partir no se parten fácilmente entonces no lograron salir a tiempo estos estos niños los familiares desesperados por las ventanas muchos se quemaron porque obviamente yo también veo un hijo mío que se está prendiendo yo me meto claro pero bueno ahí dice Eli Eli dice hola saludos me acuerdo de esa tragedia que tristeza por lo menos hubiesen bajado del bus a todos los niños antes de hacer esa mala manipulación totalmente acuerdo contigo Eli Eli y además el sobrecupo la cosa nadie lo vio venir nadie lo vio venir pensaron que todo estaba normal pero imagínate tú saber casi 65 de niños ahí metidos en un bus y a la hora de un incendio todos quieren salir por la misma puerta o sea eso se vuelve una locura o sea ahí se vuelve una locura llamas calor desesperación angustia todo el mundo queriendo salir los que pasaron de primero lograron pero el resto ya fueron alcanzados por las llamas y ahí quedaron así es como recordando la tragedia de Tazajera que eso también fue una otra cosa increíble una tragedia donde quedaron calcinados o sea los esqueletos se podían ver ahí calcinados o sea es como si cogieran a una persona y le hicieran o lo metieran en la cámara ardiente una cosa increíble la gasolina no es un juego cuatro cuatro cinco cadáveres de las personas de Tazajera no lograron ser identificadas porque se quemaron identificados así es entonces bueno mira tenemos bueno mira Antecno Beltrán nos vuelve a enviar 30 estrellas más Antecno muchas gracias por esas estrellas Antecno de verdad que te llamó en el corazón explícale a las personas cómo pueden enviar estrellas cómo sería la dinámica para enviar estrellas bueno ahí debajito pues tienen un simbolito estrellas usted le da un clic ahí y ahí pues nos envía todas las estrellas que nos quiere enviar personas que las compran que compran las estrellas y nos apoyan a nosotros como nuestros fans como nuestros seguidores pues nos apoyan y gracias a estas estrellas pues nosotros podemos hacer este tipo de viajes no podemos irnos a otro viaje a otra a otra ciudad a un pueblo con eso le echamos gasolina al carro a las motos a todo compramos refrigerios en fin las estrellas son una ayuda increíble para nosotros seguidores así que en cualquier momento usted pues le da un clic a la estrella y nos envía estrellas de verdad que nos ayudaría muchísimo en muchas ocasiones las estrellas están gratis entonces nosotros en esas ocasiones nosotros les vamos a decir hey muchachos hay estrellas gratis y ustedes nos envían sus estrellas lo más rápido posible dan 75 estrellas gratis a veces entonces ustedes tienen que estar pendientes cuando nosotros les digamos muchachos estrellas gratis para que ustedes nos envíen todas esas estrellas que la verdad la verdad nos ayuda muchísimo ¿sabes? haz un paneo nuevamente un paneo de todo el lugar para que los seguidores puedan ver este lugar tan bonito este yo sé que ahí pasó algo trágico algo imborrable algo que no sé no lo vamos a poder olvidar nunca pero la administración esa alcaldía quiso hacer algo bonito y sacarle de la mente a esas personas pues lo trágico que fue eso quisieron conmemorar la vida de todos estos niños y de ese adulto que perecieron en ese trágico accidente esto es un en vivo totalmente diferente es un en vivo un poco más dinámico es un poco diferente a lo que nosotros hacemos pero no se preocupen porque nosotros vamos a estar haciendo en vivos a los cuales ustedes ya están acostumbrados en los en vivos paranormales vamos a estar llevándoles a ustedes el mejor continuo posible queremos disculparnos con ustedes porque no hemos podido hacer en vivos ustedes saben que es diciembre y que muchos de nosotros pues nos toca trabajar duro bueno a mí no pero ya yo salí de vacaciones pero lo que es Saed y Checho es el momento en el que ellos más trabajo tienen y pues tienen que aprovecharlo porque ustedes saben que diciembre es un mes de gastos entonces discúlpenos por esa razón pero esta semana les estaremos trayendo el mejor contenido de Soy Misterio SMR al estilo de Soy Misterio SMR bueno entonces la invitación a los que ya están conectados que hombre compartan etiqueten a esas personas que de pronto vivieron esta tragedia reaccionen y manden estrellitas y manden estrellitas y quise ir un rato al cementerio pero bueno ya por temas de ya es de noche ya los cerraron quería también mostrarles a ustedes el lugar de lo que fue el cementerio pero a las 5 de la tarde ya cerramos entonces no pude porque quería comenzar el en vivo desde allá desde el cementerio luego venirme hacia acá pero a las 5 de la tarde cierran las puertas del cementerio y por respeto de Soy Misterio y a todos los familiares de los niños pues no vamos a irrumpir al cementerio para traer para hacer un en vivo que esto no lo estamos haciendo para lucrarnos simplemente para que ustedes sepan que hace 8 años pasó esta tragedia en la ciudad de o el municipio sí pero no va a ser el último en vivo que hagamos en la ciudad de Pueblo Fundación para la próxima que estés por allá pues entras al cementerio y hacemos esta misma dinámica de compartir la pantalla y todo eso te las quedo bebiendo entonces la próxima que esté esté muy pendiente a la página seguidores y yo estaré por acá nuevamente y les mostraré el lugar que está muy bonito es muy bonito muy bonito el pabellón de los niños de esos ángeles de esos ángeles bueno aquí dice Antecno del Trans la remembranza con estos eventos significativos es de vital importancia para todos en los diferentes contextos que a su vez afianza la prevención muy bien dicho Antecno estos recordar estos momentos para las personas que no saben que es una remembranza es como el recordar recordar eventos trágicos nos ayuda para que no se vuelvan a repetir para que nosotros no comentamos esos errores que cometieron otras personas entonces gracias Antecno por tu comentario siempre verídico siempre ahí le das al blanco con tus comentarios muchas gracias muchas gracias por tus estrellas y muchas gracias por seguirnos y estar pendiente de todo lo que soy Misterio SMR tiene para compartir ¿sabes? bueno sí Eli Bills bueno ¿qué más nos queda para decirle? pues fortaleza a sus familiares porque sé que no es fácil fortaleza a los seres queridos de ellos pues esos angelitos ya están descansando ya están con Dios están en ese lugar maravilloso que es el paraíso con Dios quedan muchas dudas muchas muchas preguntas pero bueno que sea Dios quien juzgue quien sea Dios quien tome tome la ¿cómo se diría? que tome la mira Antonio Arisa Leal dice Saed cuando vienes a pie de cuentas y Antec Novel Trans nuevamente nos envía 30 estrellitas más Antec No gracias por esas estrellas que nos ayudan muchísimo muchísimo Saed responde a Antonio Arisa Antonia Antonia Arisa Antonia Antonia perdón Antonia lo siento no tengo las gafas de nosotros desde la ahí se está corriendo Antonia ella es una mujer guerrera una mujer la conozco hace mucho rato ella vivía en fundación hoy en día está en pie de cuesta Santander está viviendo allá y Eli créeme que en pie de cuesta uno de lo más terrible que se vive allá son los temblores diarios temblores diarios de la mesa de los santos que hay una falla tectónica creo que se dice así y esa falla hace que todos los días en pie de cuesta tiemble tiemble tú estabas acostado y de repente te sacuden la cama como si hubiese como si fuese un terremoto pero eso ya es costumbre ya uno se amaña yo tuve la oportunidad de vivir en pie de cuesta y ya tú te amañas con eso o sea ya acá en Santa Marta nos tiembla y salimos corriendo pensamos que es un tsunami alguna vaina entonces sí hay que ir a pie de cuesta allá hay muchos misterios mira sería interesante ir a a pie de cuestas de verdad que sería interesante y poder vivir el temblor la cosa Antonia que pena Antonia lo que pasa es que no tengo la capa si estaba leyendo Antonio lo siento este pero sería interesante poder por ejemplo que vayamos visitemos y que ese día que nosotros estemos visitando pues haya un temblor para nosotros poder vivir la experiencia ok bueno si hay que armar la ruta la ruta como ya la tenemos pues como estamos organizando la idea es no solamente quedarnos en Santa Marta Fundación Ciénaga o los lugares más cerca de 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 aquí del Magdalena es salir del Magdalena estar en en la en el salto del Tequendama que dicen que salen cosas ir a armero toca ir armero entonces hay que ir también a Bucaramanga Piedecuesta todo eso por ahí Girón que hay muchas historias muchos lugares eh coloniales donde se comenta dicen que salen cositas que uy entonces hay que ir a ir a documentar todo eso hay muchos lugares en Colombia créeme que hay muchos lugares pero hombre para eso le decimos a ustedes seguidores colaborenos de corazón con las estrellas se mete diciembre que tenemos eh tenemos destinado a hacer una obra social ahora en diciembre para los niños queremos compartir darles un detalle a los niños entonces ustedes seguidores la idea es esa que los que se quieran apuntar los que quieran donar los que quieran sembrar algo para esos niños pues nos por el interno nos digan mire yo quiero regalar un balón dos muñequitas lo que sea créeme que lo que usted nos den para esos niños que están en las calles con sus familiares los vendedores ambulantes yo no sé si ustedes se han dado cuenta que usted llega a un semáforo y está la muchacha vendiendo los dulces en la esquina están los niñitos ahí a sol y agua entonces nosotros soy misterio SMR quiere hacer eso quieres ir buscarlos hacer una cena con ellos o sea una cena es darle algo de comer un sustento en ese momento y darle un juguete a ese niño para que para que su cara brille para que su cara resplandezca porque créeme que un niño así tú le des una muñequita algo así chiquitico para ellos es felicidad porque de pronto lo que a nosotros nos sobra a ellos les hace falta el vivir así es así es bueno Zahel entonces pues no queda más nada que decir nos despedimos yo soy Eli yo soy Zahel y las cosas está en su casa y las cosas se deben contar como son bye 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 y nos vemos en el próximo en vivo tengo a mi grupo de trabajo allá atrás a ver quiénes son dice Eli yo quiero ir armero nosotros también queremos ir pero necesitamos dinerico dinerico patrocinador un patrocinador para el país patrocinador y la camisa también vamos a rifarla este mes este mes este mes ahí ya nos vamos a sentar a eso listo muchachos nos vemos bye vivo este fundación bye